Continuamos, continuamos y como ya les anunciamos, recibimos con mucho placer al histórico miembro del Comité Político, poderoso Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Don Temístocles Montaz, aspirante a la candidatura presidencial por el PLD, si Dios y el pueblo dominicano quiere, como dicen los políticos. Bienvenido, mi señor. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estamos, Temo? Muy bien, muy bien, estamos vivos todavía, yo creo que eso es una categoría histórica aquí en la República Dominicana, estar vivos. Temo, vamos a permitirnos tutearte y ponerte el apodo, que critican a uno, no, no, que el apodo. Es que es Don Temístocles, no, hombre. Montaz. Bueno, en los tiempos de la universidad, ¿tú te recuerdas aquella lucha, Rusia-China, el grupo de los cuatro? Sí, la banda. La banda de los cuatro. Ahora se está hablando del grupo de los seis, más Gonzalo. Sí. ¿Cómo es el asunto? Mire, yo pienso que lo correcto es explicarle al país el acuerdo real al que nosotros arribamos con el presidente de la República, para que quede claro. Si bien en el momento en que nos reunimos con el presidente éramos seis, en el acuerdo no se estableció que necesariamente íbamos a ser seis, eso hay que señalarlo. Pero además precisarlo porque inclusive hasta se preguntó uno por uno, se le preguntó a cada quien, si otro compañero decidiera participar, ustedes tendrían objeción. Y todos dijimos que no, ¿eh? De manera que yo creo que es un elemento importante. De manera que no se trata de un acuerdo de seis con el presidente, sino que inclusive con el presidente se dejó abierto que si otro compañero, cercano al gobierno, cercano al equipo de Danilo, se interesaba en participar, que no se le iba a cerrar la puerta. ¿Por qué la reacción de Reinaldo? Eso no lo sabíamos. De manera que yo pienso que lo correcto es que tratemos por todos los medios. Para mí lo importante en este caso es que este grupo de compañeros que estamos aspirando a la candidatura presidencial y que estamos dispuestos inclusive a llegar a un gran acuerdo para que, en función de lo que nos digan las encuestas, se apoye al que esté mejor posicionado, que mantengamos ese acuerdo tal y como se discutió con el presidente de la república y que esperemos a que las encuestas nos digan realmente cuál es el candidato de nosotros que está mejor posicionado. ¿Pero hay que meter a Gonzalo en la encuesta? Claro que sí. Ah, ok. Y a lo mejor no solamente a Gonzalo, a lo mejor a otro compañero que esté cercano al presidente, que sea cercano al entorno del equipo del presidente. De manera que yo no entiendo por qué se ha generado esta situación cuando lo correcto tiene que ser preservar la unidad del equipo para que de ahí salga un candidato. Yo quiero precisar bien esta posición. Ustedes me han oído a mí mucho decir que yo quisiera ser el candidato a la presidencia de la república. Yo quisiera hacerlo y yo espero que se me apoye a mí. O sea, ojalá yo saliera el mejor posicionado y quisiera salir el mejor posicionado para que me apoyen a mí. Pero he dicho que de lo que se trata, y lo dije siempre, de que en este proceso del 2020 le cerremos la puerta al retornismo y al continuismo. Lo dije. El tema para mí, para el fortalecer la democracia, es que el que estuvo no vuelva y que el que está no siga. Ya hemos logrado que el que está no va a seguir. Ahora lo que se trata es que el que estuvo no vuelva. Y por esa razón, en ese contexto, lo correcto debe ser que este grupo de compañeros nos pongamos de acuerdo y que estemos dispuestos a sacrificarnos en área de la unidad del partido. Que pongamos nuestros intereses personales en segundo plano y pongamos los intereses del partido y de la democracia que en estos momentos pasan porque el partido le presente un nuevo candidato que implique renovación. Lo que pasa es que usted nos acaba de dar el titular para CEDEN y para el Caribe porque, estoy citando, a la pregunta de si apoyaría a Gonzalo Castillo si gana, respondió el secretario general Reynaldo Pared Pérez. Bueno, es que él no forma parte del acuerdo. Entonces, de repente, ahora sabemos, con un testigo, de que se le preguntó lo que usted acaba de decir. Uno por uno. Uno por uno. ¿Cómo explicar esto? Uno por uno. Porque eso cambia todo. Y todo el mundo dijo que no tenía objeción. Eso yo creo que es importante que quede claro. O sea, inclusive, si alguien quiere desmentirme, que me desmiente el presidente, que ese fue el acuerdo que llegamos con el presidente. Pero lo cierto es que Gonzalo está corriendo con Gabela. Por muchos de los factores que señaló Pablo en el CED y porque ha llegado frequecito cuando ustedes llegaron a la meta agotado. Sí, pero yo pienso que al final de cuentas, yo no creo, particularmente yo no creo, que en un periodo tan corto de campaña, el compañero Gonzalo pueda cambiar la percepción que ya mucha gente se ha formado de los que estamos compitiendo. Yo creo que a él le va a resultar sumamente difícil el poder cambiar el panorama. Hará un esfuerzo, pero yo no creo que él logre posicionarse como la opción ganadora dentro de los compañeros que están compitiendo. De manera que yo creo que lo que pienso es que algunos compañeros se han asustado. Dejemos que la opinión pública diga. Algunos compañeros se han asustado. Pero ¿por qué razón? Además, él tiene derecho. Tiene todo el derecho. Y todo el mundo sabe que Gonzalo ha sido una persona vinculada de manera estrella al presidente Danilo Medina. Entonces, ¿cómo le vamos a cerrar la...? Además, le estamos creando un problema al presidente. Yo creo que en esta circunstancia, lo menos que nosotros podemos hacer es crearle más problemas al presidente de la República. Ahora, ¿qué dice Temito Clementás de esos hechos? Porque ya desmintió uno importante. Vamos al otro. ¿Qué dice Temito Clementás de esos hechos que están ahí? Se va Navarro, le ponen a Peña Mirabal. Se va Domínguez Brito, meses atrás, le ponen a Ángeles Tevez. De repente se va Gonzalo y se queda su mano derecha y parte de la izquierda, que es Pepín. ¿Qué lecturas le puede dar Temito Montás a eso? Es que el presidente no ha nombrado todavía a nadie en obra pública. ¿Peor todavía? No, vamos a esperar que el presidente nombre a alguien. ¿No lo parece que es peor todavía? Porque es Pepín el que está manejando ahí. Yo creo que al final de cuentas, el presidente en algún momento va a nombrar a alguien en obra pública. Vamos a ver a quién nombre y en función de eso, se podría tener una idea de si el presidente tiene algún interés especial en favorecer a Gonzalo, que yo lo dudo. Déjenme decirle lo siguiente, y yo creo en eso. El compañero Danilo Medina fue muy claro con nosotros. O sea, es más, déjenme decirle para que la gente lo sepa. Cuando inclusive se habló, algunos compañeros plantearon que él hiciera las encuestas para ver cuál era el que estaba... No señor, háganla ustedes, porque no quiero que después digan que el que salió de ahí salió favorecido por mí. No, no, hagan ustedes las encuestas, busquen ustedes las encuestadoras, y ustedes pónganse de acuerdo, porque no quiero que me vinculen a que yo estoy favoreciendo a uno u otro candidato. Y en eso que estamos, en ese proceso... Pero a Tebón se ve muy opuesto, y lo acaba de afirmar, al regreso de Leonel Fernández. Ahora, si ocurriese, porque en el momento en que comenzó esto, el que estaba alante del grupo de ustedes en las encuestas, o por lo menos en algunas encuestas, era Domínguez Brito, que siempre ha estado un poco delante de los demás. Si ocurriese que Domínguez Brito ganara, Temo Montaz, el apoyo está... Pero ese es el acuerdo que hemos llegado. El acuerdo que hemos llegado es que el que salga de ese equipo que está ahí, mejor posicionado, va a merecer el apoyo nuestro. Y lo digo aquí, el que salga, que sepa que el primero que va a salir a decir, si no soy yo, voy a decir, yo apoyo a ese compañero. Incluido a Leonel. Bueno, si Leonel gana la primaria, porque yo lo que digo... Disciplina revolucionaria. Pero lo que digo es lo siguiente, el PLD, bueno, hay unas primarias abiertas, es respetar la voluntad de las bases del PLD, lo que la base del PLD decida, ¿no? Oh. Sí. O sea, mi doctor, hay un dato que no me cuadra. Tú acabas de decir que ustedes van a pagar las encuestas. Tengo entendido que son tres firmas encuestadoras. Y las tres, muy caras, de mucho prestigio. Significa que ustedes se van a dividir en partes iguales. ¿Cuál es el acuerdo? Claro que sí. Hay gente que hay que buscar el dinero entre el grupo. Hay gente lenta para sacar. Hay gente que es lenta ahí. Pero hay gente que está apoyando a los candidatos, que está realmente facilitando el que hagamos el trabajo. Y yo creo que cada quien tiene ya recursos más o menos para moverse. Y yo creo que sí, que no va a haber ningún problema con el pago de las encuestas. Ustedes firmaron aquel acuerdo del 2015 que posibilitó la modificación constitucional y la repostulación del presidente Medina. Hay un punto, creo que el cuarto, que distribuyó la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso se ha cumplido perfectamente. Lucía, Camacho. Ahora tocaría a un seguidor de Lionel Fernández. ¿Eso no... ¿Usted cree que eso se va a dar normal? No, no, no. ¿O puede haber problemas? Eso no se va a dar normal. Yo tengo la... Yo le puedo, creo que, asegurar que... Que el compañero Camacho va a seguir al frente de la Cámara de Diputados. Y obviamente porque en el fondo no se puede ignorar que a pesar de todo este esfuerzo que se ha venido haciendo el PLD está dividido. O sea, no nos olvidemos lo que ocurrió en el Congreso. O sea, el propio presidente Fernández encabezó a un sector del partido, a un segmento, y el segmento minoritario del partido a protestar frente al Congreso que controla el PLD. De manera que yo creo que si alguien quiere entender lo que está ocurriendo en el PLD yo me refiero a esos hechos. El PLD está dividido. Esa es la realidad. ¿Esa es una opinión? ¿Usted tiene la confirmación de que se va a hacer así? No, yo estoy seguro de que va a hacer así. No, yo estoy seguro, pero las veces anteriores el Comité Político lo refrendó. Claro. El UCI, sí, es la que va. Claro. No hay duda. Pero el Comité Político ni se ha reunido ni se va a poder reunir en 48 horas. Acuérdense ustedes que el Comité Político debió reunirse el primer lunes del mes de julio. Pasó julio y no nos reunimos. Bueno, debió reunirse el primer lunes del mes de agosto. No nos reunimos. ¿Por qué? Porque es la división. Y yo sé que ahora hubo intento, hubo intento de convocar una reunión de urgencia para resolver este problema de la Cámara. Y no se hizo. ¿Por qué? Porque se ha entendido inclusive que la convocatoria, el reunirnos y el salir bien ante la Cámara con sonrisa es más que nada un hecho de hipocresía que no hay por qué seguirlo manteniendo. El PLD está dividido. Y ojalá, yo lo que espero es que el desenlace de las primarias del partido lo que produzcan es un proceso para ver si podemos recomponer el partido. porque realmente el PLD es un partido donde se ha perdido la disciplina. O sea, el PLD es un partido donde no se respetan las decisiones de la mayoría. O sea, y eso es lo que ha venido ocurriendo. Y por tanto, esta situación que ha ocurrido, que ha venido ocurriendo desde el famoso pacto, aquel a la que tú haces referencia, es lo que explica lo que va a ocurrir mañana en el Congreso de la República. Y eso ya no es el acabose o el empezose del acabose. El que ya no se cumpla el acuerdo en un punto tan puntual, además que ha sido cumplido en las tres partes que convienen. Vamos a ver. Ya es la guerra. Ya es la guerra. Yo pienso que lo que habrá que ver es que va a ocurrir. Por ejemplo, esa oiga que ustedes están mostrando ahí. Sí. Que siempre salen en las reuniones. Esa no es la realidad. Los periódicos, ah, que mira la sonrisa. No, esa no es la realidad. O sea, hay problema. Eso no lo podemos ocultar. Y yo lo que espero, lo que quisiera es que las primarias del partido puedan sentar las bases para que recompongamos esto. Pero hay un problema. Hay un problema y yo lo he dicho, el problema se genera porque en algún momento el presidente del partido se colocó por encima de la organización. Esa es la realidad. O sea, él entendió que él estaba por encima de todos nosotros, violentó las decisiones del partido y a partir de ahí el PLD ha dejado de ser PLD. Hay una cosa. Yo le razonaba a Bauta el lunes sospechando lo que podría venir Lea de Móstenes que los legisladores de Leónel se declararon en rebeldía, abandonaron sus funciones y que a la postre eso lo iba a la perjudicar. Ahora bien, es muy antidemocrático lo que tú acabas de decir. Que es contradictorio con lo que ocurrió el sábado que están alabándole a ustedes. Señal de madurez, de unidad, democracia, que compitan todo. Entonces, el PLD o es democrático, respeta los acuerdos o de aquí para adelante como tú dices. No, yo creo que ahora mismo lo que se está manejando es la situación, la situación interna. O sea, hasta ver hasta dónde llegamos. Y yo lo que espero es que podamos llegar a la celebración de la primaria y que las primarias sean las que le digan al país, mira, esto es, eso es lo único que yo, es un manejo de situación lo que se está dando dentro del partido de la liberación. Lo que pasa es que hay algo que no se entiende, que es por donde va Nelson y yo quiero insistir. En la reunión del sábado, el sector Medina pudo aplastar desde el centralismo democrático, democráticamente aplastar y hacerle pasar un muy mal momento al presidente Leónel Fernández, casi humillarlo y democráticamente sin faltar a las reglas de juego. Pero un acto de inteligencia de Danilo Medina parecido al acto de inteligencia de Medina, de Fernández con Medina en el once, ¿no? Pasó lo que pasó. El presidente habló y le quedó bonito, bien. Entonces uno dijo, pero mira, estos peleas son del canal, yo te escribí ayer sobre eso, pero resulta que, y yo creo en Temito Clemontaz, si usted lo dijo, usted de eso no cayó del cielo, no, 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 eso es así. Entonces usted sabe que el poder económico en una campaña interna es importante y la presidencia de la Cámara de Diputados es sumamente importante. Es decir, que esto es ya el penúltimo palo acechado al sector Fernández. Volvemos a la guerra. Está consciente Temo Montaz de que ese PLD, así como le pasaba al PLD en el once para el doce, que sin el sector Medina no había triunfo para Fernández. ¿Está consciente el sector Medina de que sin el sector Fernández en un proceso electoral ya frente al PRM no tiene posibilidad de ganar? Mire, yo particularmente siempre he insistido que una de las cosas que explica las victorias electorales del PLD es la unidad. Y que lo que hay que tratar obviamente de propiciar la unidad. Y yo creo que lo que se decidió en el Comité Central el sábado pasado va en esa dirección. es buscar la manera de ver hasta dónde llegamos en garantizar que se mantenga lo que se pueda mantener la unidad del partido. ¿Qué debe desembocar en las primarias? Yo creo que lo que se hizo es no, no, aquí nosotros no tenemos por qué cerrarle la puerta a nadie. Que es el país el que diga el 6 de octubre o los dominicanos digan el 6 de octubre qué es lo que entienden que debe hacer el PLD y cuál debe ser el candidato que el partido de la liberación dominicana debe llevar. Yo diría se está manejando la cosa tratando de ver si podemos evitar el colapso total. El colapso está. Pero usted acaba de anunciar el colapso. El colapso está. Lo normal en el bloque de diputados del partido es que periódicamente se reúnen y lo digo porque yo soy el que a mí era siempre que me delegaban para ir a elegir los voceros de los dos bloques del Senado y de la Cámara y yo era que siempre iba y se elegía de manera unitaria. Ahora, ¿qué pasó en este proceso? Desde mucho antes de todo este proceso de la reforma constitucional el sector de Leónel actuaba de manera independiente dentro del bloque y nombró inclusive un vocero. Entonces, lo que está ocurriendo ahora en el Congreso es eso. Sí, pero está consciente el tema de lo que esto significa. Yo no voy a contradecir los planteamientos. Yo digo, ¿está consciente de lo que esto va a representar para ese PLD? Vamos a ver. La guerra. Vamos a ver. Yo lo que digo es que actúen como actúa el compañero Danilo Medina el sábado en la reunión del Comité General porque ahí muy bien pudo haber ocurrido como ustedes señalaban que se votara uno a uno y yo sé que si se votaba uno a uno para el compañero Leónel Fernández iba a ser una situación complicada. ¿Por qué ese cambio de posición del danilismo? Porque el compañero Danilo Medina entiende que no somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. Eso tiene que tomarlo el pueblo en la primaria. Me quedó bonito la posición de Danilo Medina el sábado le quedó bonito y lo aplaudimos. Entonces esa contradicción del danilismo que tiene esa posición que le quedó bonita el sábado ahora el viernes el mismo sector Medina va a desatar la guerra. No hay una contradicción porque si se trata de que estamos en guerra yo te aplasto democráticamente el sábado. No es el sector de Danilo son los propios legisladores que hay alrededor de 72 legisladores que no toleran eso. Déjame volver al sábado y confirma una sospecha bueno Lidio lo confirmó aquí no hubo acuerdo previo para el sábado o sea la clase que no estuvo eso es muy significativo es decir que en determinado momento Leonel estuvo a merced de Danilo no porque no fuera a sacar el tercio de 193 aunque dicen que no probablemente llegara ahí pero no es lo mismo que Leonel pase rayando con 201 102 votos y que Gonzalo tú los otros saquen 400 votos o sea eso era reducido entonces es tan grave tan grave la situación en el PLD que ni siquiera pudieron amarrar para el sábado pasado pero eso es lo que estamos diciendo si no se pudo amarrar para el sábado pasado se va a amarrar para la cámara de diputados eso es la evidencia yo creo en Temo Montaz ya usted acaba de declarar la guerra usted ha señalado que realmente lo que quiero es precisar que no hay manera de ignorar la división del PLD no hay forma de ignorarla y yo lo que digo es ojalá este proceso que nos va a llevar al 6 de octubre termine generando una situación donde el que pierda acepte la decisión de la mayoría y que eso enrumbe el partido por el camino de la victoria electoral dice don Temo que es difícil que un partido pueda renovarse relanzarse autocriticarse desde el propio poder que hay que salir del poder hasta que punto al PLD le conviene unas vacaciones un descanso que cada quien vaya a atender sus nietos los muchachos chiquitos porque uno está viendo eso mire pudiera ser que al PLD pudiera ser que al PLD le conviniera salir del poder pero yo no creo que al pueblo le conviene que el PLD salga del poder por esa razón yo creo que el PLD debe seguir gobernando el país por los grandes desafíos que tenemos de cara a los próximos años yo creo que ustedes están dándose cuenta de como se está enrareciendo el panorama internacional esto no va bien no va bien en todos los niveles se está inclusive ya pensando en la posibilidad de que muy rápidamente pudiera haber una recesión a nivel mundial inclusive la economía ya de por sí se está enfriando a nivel internacional yo diría que si en Estados Unidos se produce un colapso que ya hay muchos economistas que lo están anunciando economistas de la talla de Krusman de la talla de Jeffrey Say de la talla de Stigley están preocupados por lo que puede ocurrir en los Estados Unidos eso sin lugar a duda puede tener un gran impacto en la economía dominicana y déjenme decir lo siguiente para que el que me esté escuchando le preste atención aquí mucha gente todavía no ha entendido qué fue lo que ocurrió con la crisis del 2003 del 2004 el que ha estudiado el fenómeno sabe muy bien que en la República Dominicana la República Dominicana vivió un periodo de prosperidad económica durante los años 90 la economía creció se expandió pero eso comenzó a cambiar a partir del año 2000 en el año 2000 ya era evidente que en Estados Unidos había una crisis de las empresas de alta tecnología y además vino de por medio vino el ataque a la Torre Gemela eso enfrió la economía norteamericana y eso impactó la economía dominicana si ustedes ven los datos la economía dominicana que venía creciendo de una manera impresionante se enfrió en el año a partir del año 2000 comenzó el enfriamiento y acuérdense que en el primer semestre del año 2001 ya siendo Hipólito presidente de la República la economía creció cero a mucha gente se le olvida eso eso tuvo un impacto sobre los balances de los bancos en la República Dominicana y ese va a ser el detonante de la crisis bancaria que se generó mientras el país iba bien los bancos hasta podían hacer fraude como lo hicieron pero desde que la economía se desplomó y las autoridades de entonces no se dieron cuenta eso impactó el balance de los bancos y eso creó la crisis que explotó en la República Dominicana y que todos ustedes saben las consecuencias que ha tenido por eso yo digo si nosotros no tenemos el cuidado a partir del 2000 de elegir a alguien que sepa que es lo que hay que hacer para que este país no colarse aquí puede haber problema y por eso yo digo el partido que está mejor posicionado para hacer eso es el PLD y yo quisiera hacer eso pero como que le está echando esa flor a Leonel Fernández yo me extraño ese piropo porque quien manejó la economía fue el presidente fue Leonel Fernández y el ministro Clemontá que era el ministro de economía sobre todo a partir de esa crisis financiera norteamericana aquí se blindó la economía y sobrevivimos bien pero por eso que me estoy ofreciendo es un mérito es un mérito de Leonel Fernández y de su ministro de economía no deja el profesor Fernández pero por eso que me estoy ofreciendo como pero si no es usted entonces usted como opción porque estoy preparado para eso y en el caso de Leonel lo que insisto mucho que ya gobernó tres veces que tiene que darle oportunidad a otro pero espérate temo temo como opción Danilo habló de sangre nueva ya Montalvo había hablado anteriormente de gente nueva cara nueva tú no te das por aludido no yo me doy por aludido porque yo vi yo leí el discurso de Danilo y lo escuché más aquí aquí en este canal lo escuché en una entrevista donde Danilo lo que insiste es una persona que le imprima sangre nueva al gobierno o sea no habla de que el candidato tenga que ser sangre nueva en el sentido en que la gente lo entiende es que le imprima sangre nueva y yo he dicho que si llego a la presidencia de la república voy a renovar a este país lo primero que voy a hacer y es bueno que ustedes lo sepan porque creo que alguien hoy comentó en uno de los periódicos el tema de la desigualdad que hay en el gobierno y es lamentable que eso haya ocurrido en los gobiernos del PLD en la participación de la mujer en la vida política del país yo creo que el próximo gobierno él nos tiene que mandar una señal clara de que realmente está comprometido con el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y he dicho si son 22 ministerios si llego a la presidencia de la república voy a nombrar 11 mujeres ministras en el gobierno porque creo que se la merecen y además porque han demostrado capacidad y además honradez las mujeres en el ejercicio de la función pública de montar ese machismo leninismo un tranza del histórico del PLD saludo a la doctora si nosotros queremos empoderar a las mujeres para que jueguen un papel más importante en la vida política económica y social de la república el gobierno tiene que comenzar a mandar señales y una señal es esa esa no es la señal esa no es la señal que ha enviado el PLD hasta ahora y la historia de Margarita Cedillo y otras historias el PLD tiene un machismo leninismo terrible hasta ahora pero hay que cambiar eso ustedes de la OTAN yo de la OTAN también voy yo visito si tú a mitad moché por la moché un presidente debe tener una vicepresidenta ¿ya tú has pensado en eso? no todavía no ¿tú has llevado a una mujer? vamos a esperar primero sí, sí, una compañera pero todavía no he pensado quién lo que te quiero decir es que vamos a esperar los resultados del proceso y las mujeres pueden tener la completa seguridad de que esto que estoy diciendo aquí frente a ustedes si llego a la presidencia de la república van a haber 11 ministros en el gobierno le voy a tirar una flor ahora porque si en el PLD hay uno que conceptualiza y que ha estado pensando las cosas porque es el hacedor junto con otros equipos pero el hacedor de los programas de gobierno ya no se usa a nadie me puso un carajo los programas de gobierno pero los programas de gobierno temo montar siempre tuvo una casi una dirección de esas cosas es decir le puedes conceptualizar estaría de acuerdo por supuesto entonces a debatir ideas en esta etapa con sus compañeros pero claro Amarante de un lado Reynaldo aquí en CDN no incluyendo incluyendo a Leonel yo lo he dicho el error no 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 nada es que yo creo que el país tiene que ver como ven los diferentes pero con su compañero usted estaría de acuerdo con todo y con Leonel yo creo que hay que invitar a Leonel también para que debatamos para que se sepa realmente quien está en el dominio de los grandes temas nacionales de la República Dominicana yo creo que Leonel no debate contigo porque tú tienes la fama de que tú has sido el cerebro histórico incluso tú mismo dices que tú eres del grupo de los tres dices tú el que falta el que falta el que falta de los tres claro tú en tu discurso tienes ese dejo como de que te marginan tú sigues reivindicando por condición histórica dentro de ese partido que tú debes ser el candidato claro que sí yo creo que yo creo que si hay alguien de ese equipo que estuvo desde el principio que ha demostrado que se ha preparado para gobernar la República Dominicana soy yo yo sí en los recorridos que he estado haciendo le he señalado a a los compañeros que cuando nosotros volvimos al gobierno en el año 2004 aparte del trabajo que hice entre el 96 y el 2004 cuando volvimos en el 2004 la República Dominicana estaba económicamente colapsada pero además en términos sociales muy mal muy mal y le señalaba que a mí se me encargó la responsabilidad de dirigir el equipo económico del gobierno yo fui que tuve que encabezar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional fui quien tuve que negociar con el Club de París fui quien tuve que negociar encabezar la delegación que negoció con el Club de Londres y ese proceso fue tan eficiente que merecimos el reconocimiento internacional y yo quiero contar una anécdota cuando nosotros fuimos por primera vez a pedirle ayuda al Tesoro de los Estados Unidos en medio de la crisis la asistente del Secretario del Tesoro norteamericano muy preocupada por la situación en la República Dominicana porque con todo el esfuerzo que se había hecho en la gestión de Hipólito Mejia no habían podido lograr avanzar en ninguna dirección eso fue empezando el gobierno al año siguiente yo volví al Tesoro de los Estados Unidos a hablar con la con la asistente del Secretario del Tesoro norteamericano porque necesitábamos el apoyo de los Estados Unidos para la negociación en el Club de París y cuando yo le planteé que queríamos su apoyo ella dijo cuenten con nuestro apoyo sin ningún problema porque cuando usted vino aquí el año pasado a nosotros no nos pasaba por la cabeza que ustedes en tan poco tiempo iban a recuperar ese país acuérdense que en el 2004 el país prácticamente no creció en el 2005 claro y teníamos prácticamente habíamos dejado de pagar muchísimas muchísimas deudas y en el 2005 apenas un año después la economía dominicana creció 9.7% y en el 2006 creció 10.5% o sea ese proceso quien lo dirige soy yo y por tanto pero además le he dicho a los compañeros no solamente ese proceso todas esas políticas sociales que se pusieron en marcha en gran medida la motorizamos el compañero Danilo Medina y yo porque yo recuerdo siempre señalo que cuando salíamos a la calle a hacer la campaña a Leonel la gente lo que nos hacía en la calle era así mira tenían hambre la gente decía que tenían hambre la crisis evidentemente en una crisis profunda y el programa Comer es Primero surgió como consecuencia de eso el programa Solidaridad no hay tiempo para toda esa cosa pero tú brincaste de Leonel a Danilo pero tú eres de los culpables del famoso hoyo fiscal ajá tú te presentas como el protagonista ahora no a eso voy a eso voy acuérdate que ya para ese momento la política fiscal había pasado a Hacienda nosotros no teníamos la responsabilidad ni de manejar el presupuesto ni de manejar ya las deudas públicas del país acuérdense que parte de la reforma que yo propicié que yo propicié determinaron que las funciones fiscales que estaban en el secretariado técnico de la presidencia pasaran a Hacienda importante fecha de eso a partir del 2007 del 2007 todo lo manejó Hacienda es importante ese es un dato demasiado importante porque hay otra cosa que usted no ha dicho por humildad y es que el gobierno de 96 y 2000 lo manejaron tres señores y yo siempre digo en medio en broma medio en serio que todavía a Temo Montas se le zafa y le dice Dani tiene que echar para atrás y le dice señor presidente pero le dice Dani porque hubo una época donde eran tres canchanchanes que se sentaban ustedes tres sin tercera sin cuarta persona a gobernar ese chico lo tengo yo tú sabes quién fue que me dijo a mí dile señor presidente a Leonel fue Danilo porque nos reuníamos yo lo trataba como a Leonel tú no tienes que decirle señor presidente pero lo de Dani es famoso que pasa ocurrió eso yo siempre le he dado ese mérito a Temo Montas luego viene lo que acaba de contar ahora viene lo duro hasta qué punto el hecho de que Leonel es un político y tiene su seguidor y está en campaña 24-7 pero Danilo no es menos anda en lo suyo solo doble entonces estaba el patito feo el que hacía el trabajo duro y pagaba el precio en términos de su popularidad porque a los presidentes se le protege siempre el o sea el ministro de las malas noticias al presidente de las buenas hasta qué punto a Temo Montas en un acto de sinceridad ya para finalizar finalizando ya le ha hecho mucho daño el hecho de que él ha asumido la responsabilidad del trabajo duro en el PLD 96-2000 luego la recuperación del 2004 hasta que se hizo el cambio que entró Bengoa a la dirección todo este trabajo el que estaba ahí atrás era Temo Montas sí pero eso se está pagando en términos de popularidad sí mire yo creo que sí tú tienes toda la razón y eso hizo que durante mucho tiempo a mí se me viera más como un tecnócrata más que como un político yo eso no lo puedo negar pero yo en gran medida lo que espero de la sociedad dominicana es que en medio de este contexto se den cuenta que en la política lo que se necesita es gente seria que no engañen que digan la verdad porque el grave problema que hay aquí es que mucha gente ha terminado acostumbrado a la idea de que el político es el que miente el que engaña yo no he hecho carrera política para engañar a nadie es decir la verdad yo lo que he tratado es de decir mire esto es lo que conviene al país esto es lo que hay que hacer aunque duela porque parte de los problemas que hay hoy todavía en la sociedad dominicana es que en área de estar bien con la gente no hacemos lo que hay que hacer que al final va a beneficiar a la gente entonces por esa razón yo insisto tratemos obviamente de que al gobierno llegue una persona que no le esté sacando los dientes a todo el mundo sino que diga mire esto es lo que le conviene al país al final usted va a ver que eso le va a hacer bien para ti encantado nos volveremos a ver quizás en un debate de compañeros peledeí para defender sus posiciones ojalá Juan Temístico Gles Montaz nos ha acompañado miembro histórico del poderoso comité político del PLD y precandidato a la presidencia por ese partido continúa continúa enfoque material